En las últimas horas, esta mujer identificada como Alondra Sandoval fue interceptada por cuatro sujetos de nacionalidad venezolana, quienes le sustrajeron su equipo celular. Me arrastraron y producto de eso me han dejado una herida en la pierna. Ha ocurrido en los faikes y los guavos. Santa Victoria, Santa Victoria. Los fascinerosos habrían actuado con extrema violencia, dejándole serias lesiones. Iba a mi centro de trabajo y ellos se pasaron en una moto primero y después dos de ellos bajaron caminando y me arrebataron el celular con ayuda de un joven que estaba en bicicleta con un señor que pasaba por ahí. Hemos corrido hasta el parque de los Choloques y los pobladores de ahí de Santa Victoria los han podido capturar. Cuando intentaban darse la fuga, fueron capturados por vecinos de la zona, dando parte de la policía, siendo conducidos a la comisaría Cesariatas Castro. Dado el teléfono y ellos han querido dar a la fuga subiéndose a una moto, que iban dos manejando en esa moto. Se han subido, han arrancado la moto, pero en la esquina la seguridad de Santa Victoria los han podido detener y han llamado a la policía para que puedan tomar hechos de todo esto. Los detenidos responden a los nombres de Nervé Enrique Sánchez Mora, César Antonio Núñez, Ricardo José Gómez Torres, Jim Luis Guerrero Guerrero, todos de nacionalidad venezolana.